Hola amigos, bienvenidos a este video de PropietalDM. Vamos a ver cómo desactivar y por ende, cómo activar el efecto de contenido sensible, lo cual si lo desactivas pues te va a permitir ver contenidos violentos y otros contenidos que solamente debieron de ser aptos para las personas adultas. Por lo tanto, si es menor de edad, no activa esta función. De momento, esta opción solo se puede manipular desde Telegram Web. Para ello, vea cualquier navegador, busca de ver a un web. Esta sería, vaya a menú, posteriormente a ajustes, privacidad y seguridad. Bajaremos un poquito hasta ver el contenido sensible. Desactivar filtro. Tiene una casilla que si la desactivamos web, nos queda un sinfiltro de contenido multilídeo sensible en todos tus dispositivos contenidos. Quiere decir que si la desactivamos aquí en Telegram Web, un cambio será aplicable a todos los dispositivos contenidos. Nada más, muchísimas gracias por ver, un saludo y buen día. Gracias.